Partieron, Si Mayor en la delantera, en el segundo por fuera se ubica Trapa Tony, Don Villa avanza por los palos que hay en el primer lugar, segundo Trapa Tony, tercero My House Curve al 900, cuarto Tío Materno, al cuarto lugar por fuera Donar, quinto Tío Materno, en la sexta ubicación Tener Valor, séptimo esclavo de Tío Octavo, Ítalo Germano noveno, Si Mayor, en la décima ubicación Sarina Cinsar, en las tres últimas ubicaciones, esclavo de Tío, el OVNI Indy Rain, entrando a tierra derecha, Trapa Tony en el primer lugar, segundo My House, tercero Donar, cuarto por fuera se ubica Pequeño Rey, pasaron los 400, Donar por fuera avanza y queda en el primer lugar, segundo Trapa Tony, este nuevamente en el primer lugar, segundo Donar, tercero My House, cuarto Pequeño Rey, quinto Tener Valor, sexto Tío Materno, séptimo Si Mayor, 200 metros finales, Donar mantiene la delantera, cabeza de ventaja sobre Trapa Tony, tercero por fuera Pequeño Rey, cuarto Tener Valor, quinto por el lado interior Tío Materno con Si Mayor, Donar mantiene el primer lugar y gana Donar, el segundo lugar Trapa Tony, tercero aparece por fuera Pequeño Rey, después viene Si Mayor, Tener Valor, las últimas ubicaciones quedan, pasaron los 400, Donar por fuera avanza y queda en el primer lugar, segundo Trapa Tony, este nuevamente en el primer lugar, segundo Donar, tercero My House, cuarto Pequeño Rey, quinto Tener Valor, sexto Tío Materno, séptimo Si Mayor, 200 metros finales, Donar mantiene la delantera, cabeza de ventaja sobre Trapa Tony, tercero por fuera Pequeño Rey, cuarto Tener Valor, quinto por el lado interior Tío Materno con Si Mayor, Donar mantiene el primer lugar y gana Donar, el segundo lugar Trapa Tony, tercero parece...